aquí vamos a comenzar vamos a tomar una tira de cartón ya teniendo el casco listo colocamos el cartón y esta va a ser nuestra primera guía ya teniendo esto lo que vamos a hacer es alinearlo lo más posible de los dos puntos del visor y pues acá nos tenemos cuenta que no va a quedar recto sino que va a quedar con una pequeña curva y para eso vamos a utilizar el cartón piedra el marcador y el cartón es para hacer esto no quedó acá vamos a sacar una plantilla en cartón piedra porque este es un material liso para que no quede como esto que estos son tres piezas entonces necesitamos que quede liso para que al hacer el duplicado del visor con el material salga lo más liso posible teniendo esta pieza como pueden ver es lícito y eso nos sirve más para el duplicado todo lo que necesitamos intentar darle una curva primero esta es la primera curva que es la del visor por los lados ahora necesitamos darle la curva de esta forma vamos a comenzar vamos a hacer un corte en la mitad que llegará acá y otro que comenzará acá esta va primero a hacer una curva así podemos hacer un corte acá un corte aquí otro por acá otro por acá y así primero hacemos esos cortes y después juntamos todo tiene que llegar un corte tiene que llegar un corte más o menos así tenemos que recortar estas piezas y nos dará el espacio para poderla juntar de nuevo y hacer el redondaje ya teniendo esto recortado si quieren que les quede más redondito le pueden seguir haciendo más cortes y esto prácticamente es lo que les va a dar el redondeo esta es la primer pieza del molde pueden tomar la cinta que tengan a la mano y con esto y ir pegando para ir cogiendo así pegando el molde y y y y y y y y y Amén. Amén. Y se utiliza esto. Mandan calor y comienzan a dibujar. Y ya, eso le da los delineados. Y así es como queda un molde para visor escasea finalizado. Así nos quedaría el casco con el visor puesto.